El tabaco Hoy estamos haciendo todo el programa sobre el tabaco y vienes tú aquí a encenderte un cigarrillo. Hombre, espera, loco, porque me estás dando ideas. Conozco a un tío que con un método de hipnosis te puede quitar la adicción. ¿Qué te vas a quitar con la hipnosis si no te lo quitas tú? Mira, estamos haciendo el experimento ahora, al final del programa lo veremos. Venga, venga, a ver si es verdad, yo no me lo creo. ¿Tú estás en contra entonces de la nueva ley del tabaco? Hombre, y tanto que estoy en contra. No ha entrado en vigor y ya tengo el mono. Es más, si no puedo fumar, ¿para qué me lo vendes? ¿Por qué te lucras con mi enfermedad, con mi muerte? Yo no tengo argumentos para echar por tierra tus teorías. Pero yo tengo un amigo que ya te digo yo que... Bueno, pues a ver, preséntamelo, llámalo. A mucho nivel tiene que tener para poder rebatirlo. ¿Mi amigo? Sí. Ya lo verás. Mira, bájate, bájate. No me jodas. Hostia. Ponte atrás, que él se ponga alante. Hombre. Pasa, pasa. ¿Qué tal, Jordi? Estoy aquí con Carlos Navarro, en Joyas. Sé quién es. Hay nivel, hay nivel para debatir. Yo hoy he venido aquí por una causa moral. He venido como activista. ¿Activista de qué? Contra el tabaco. Si no, no habría venido. Empezamos mal. Soy hombre tímido, hombre reacio a aparecer en televisión. ¿Tú reacio a aparecer en televisión? Será que a Madrid. Detesto la televisión, palabra o honor. El día en que yo tenga audiencia cero, ese día habré triunfado en televisión. Todo el mundo estará leyendo. Pero casi lo consigues en televisión. Sí, sí, sí. En el carrino pedo. Es que María iba por el lado más bestia de la vida. Sí. Sus amigas le decían. Va por el lado más bestia de la vida. Sí. ¿Tú crees que el tabaco es tan, tan, tan perjudicial? Mira, yo el tabaco... Tengo ocho por lo menos. Tengo dos y medio y estoy mejor que nunca. Ahora me moriré por chulo, pero bueno. Hostia. Muerte directo. No es que sí. Fumador, fumador quemado, en la hoguera de su tabaco, a riesgo euro por un día. ¿No crees que somos mucho más tolerantes los fumadores que los no fumadores? Es que vosotros los fumadores estáis ejerciendo un chantaje constante sobre los no fumadores. Al contrario. Yo estoy en un restaurante donde esté permitido fumar y hay cinco personas que no fuman. Y una que fuma y que de repente a los postres saca la cajetilla y dice ¿Os importa que fumo? Bueno, es un chantaje. Yo, vamos, hay lugares en los que nunca se me ocurriría encender mi cigarro. Pero nunca. Ahí las da, ahí las da. Yo creo que yo tengo la libertad de poder elegir y más en la calle. Ya no en un servicio, en un sitio, ya no lugares públicos, privados. Yo no quiero prohibirte a ti que fumas. Yo tomarse un whisky sin fumarme un cigarro es como, no sé, como tener tos y rascarse los huevos. Entonces, si los no fumadores formáramos piña y nos reuniéramos y boicoteáramos a los sitios donde está permitido fumar, entonces los dueños de restaurantes no se quejarían diciendo que esta ley, que van a perder dinero. Cosa falsa. Pero sería un atentado contra la libertad. Pero vamos a ver, cabrón. Yo en mi casa puedo decidir... Por fin, esto parece un debate de la noria. Tú en tu... Adelante. Lo fastidies que me bajo. Además, no me lo despistes que íbamos bien. No somos más tolerantes. Ah, estamos hablando de la tolerancia. Cuando decide prohibir el tabaco, lo lógico es que prohíba la venta de tabaco. Pero ya sabemos que poderosos caballeros don dinero. Ah, claro. Ya estáis de acuerdo. Ya estáis de acuerdo en algo. Ya estáis de acuerdo en algo, ¿eh? Claro. Uno fumador empedernido, el otro activista antitabaco. Y ya os habéis puesto de acuerdo en algo. En criticar al gobierno. Hombre, pues claro, es que tiene mucho que criticar. No nos olvidemos que... Ay, qué fácil, ¿eh? Venir a la sexta a criticar al gobierno. Lo dejo aquí, si te parece. Que ahora vamos a ir un estanco, pero ya no hace falta que venga. Aquí lo vas a dejar, Jordi. Señores, venga. Taludito. Fernando, oye, píllate un taxi por aquí o algo, ¿vale? Muy bien. Seguro que encuentra taxi, ¿eh? No sé, pero un poco cabroncete si quieres, dejarlo ahí tirado al hombre. Que por ahí pasan taxis, pero muy a menudo, ¿eh? Sí, sí, cada dos horas o cada año visito. Mientras Drago busca taxi, Jordi y el Lloias encuentran un estanco. Quieren averiguar cuánto le queda al estanquero de la venta de tabaco. Mucho, poco, ni para tabaco. Una preguntita, ¿cuánto lleváis vosotros por una cajetilla? Por ejemplo, de una cajetilla de Marlboro, ¿qué os lleváis? Te lo digo, mira, vale 3,60 por el 8,5%. 30 céntimos. A ver, suelen pasar entre unas... entre 400, 600 personas más o menos. Hostia, pues no está nada mal, ¿eh? Es un chollazo de negocios. Ya te lo dicho yo. Bueno, a ver, da para mantenerse. En los mejores negocios está claro que son las gasolineras, los puticlus y los estancos. ¿No da mal rollo vender tabaco? A ver, es un negocio como otro cualquiera. Joder, y vender cajas a tabuces no jodas. Claro, exactamente. Pero la caja no te mata. Pero la caja no te mata. ¿Y por qué no ponen que trabajar también perjudica la salud? Ay, te quiero ver. Levantarse a las 6 de la mañana y no llegar a fin de mes mata. O jubilarnos a los 67 años. O jubilarnos a los 67 años. Cuánta demagogia, ¿no? En un momento. Demagogia, es que hay bastante, ¿eh? Es que hay mucho guardado, Jordi. ¿Estáis quemados? Nunca mejor dicho. El que marcan aquí es el Estado. Calcula que el 80% del precio del tabaco... Lo que te he dicho, un 80, ¿eh? Es para el Estado y el 20% es para repartir entre las industrias, transporte, el estanco, distribuidores, comerciales, bueno, todo lo que engloba a la industria. ¿Pensáis que algún día prohibirán la venta de tabaco? No. Directamente ya te digo que no. Es una manera rápida de recaudar. ¡Vale!